formularon oportunamente, pero las quiero clarificar en este momento y las seguiré clarificando en la medida que sea necesario a lo largo del semestre. Entonces, fíjense que hay cursos que ustedes van a recibir por vez primera como Derechos Humanos en Guatemala y Sociología, pero los otros tres cursos son manifestaciones ulteriores de cursos que ustedes ya recibieron. Por ejemplo, Derecho Penal 2, ustedes en el semestre anterior cursaron Derecho Civil 1. Por ejemplo, Derecho Civil 2, perdón, Derecho Civil 1, cursaron Derecho Penal 1 y Derecho Civil 1. Y en lo que atañe a Derecho Procesal Constitucional, ustedes usaron Derecho Constitucional. Es decir, estos tres cursos que les mencioné son pre-prosecución de cursos antecedentes, que es lo que quiero establecer. Derecho, hay dos clases de cursos en la estructura curricular de nuestra facultad. Los cursos fundantes y los cursos fundados. Los cursos fundantes son el cimiento de los cursos venideros. Por ejemplo, un curso fundante es Derecho Penal 1, Derecho Civil 1, Derecho Constitucional. Para aprobar Derecho Penal 2, Derecho Civil 2 y Derecho Procesal Constitucional es menester, es imperativo haber aprobado el curso fundante. Ustedes tienen que haber aprobado Derecho Penal 1, Derecho Civil 1 y Derecho Constitucional. Esto implica que ustedes, si no han ganado los cursos fundantes, Penal 1, Civil 1 y Constitucional, no pueden aprobar estas materias. Eso no quiere decir que ustedes no puedan participar en la clase y acumular zona. Debemos recordar, y lo vamos a refrendar dentro de algunos minutos, que la estructura de evaluación en la facultad conlleva la existencia de dos exámenes parciales. El primero de 30 puntos, el segundo de 40 puntos y el tercero, que es el final, es de 30 puntos. Es decir, como nos ocurrió en el semestre anterior, la mayoría ya había ganado con zona. Algunos obtuvieron la totalidad de la zona, 70 puntos. Otros obtuvieron 65, 63. Lo cual implicaba que ustedes habían aprobado el curso, pero no lo habían ganado todavía. Porque para ganar el curso, se necesita someterse a tres exámenes. Dos parciales y un final. Aquí quiero clarificar algo. Algunas personas me decían, fíjese que yo no he ganado algunos cursos del pensum introductorio y no puedo ganar su curso. Entonces, bájenme la zona. Eso no es posible. Si ustedes hicieron 65 de zona o 70 de zona, la pueden guardar. Lo que no puede ocurrir es someterse al examen final. Porque si se someten al examen final, anulan la zona que acumularon. Yo sé que todos están en condiciones de aprobación de sus cursos precedentes. Pero si no fuera así, yo les ruego que tengan en cuenta que pueden participar en la clase, pueden examinarse en los dos parciales. Pero si no han ganado, por ejemplo, penal 1, no pueden hacer el examen final de penal 2. Si no han ganado derecho civil 1, no pueden hacer el examen final de civil 2. Y si no han ganado constitucional, no pueden hacer el examen final de derecho procesal constitucional. Entonces, les repito, lo que pueden hacer es acopiar su zona. Como se dice usual y corrientemente, guardarla. La zona se puede conservar. Pero si es menester realizar un tercer examen, que tendría que ser el examen final, pero si no han ganado el curso precedente, el curso fundante, entonces tendrán que sacar la ciencia rechazada. De ahí se cumplen los tres exámenes y ahí sí ganan el curso. Porque aunque ya tengan la zona que les permite aprobarla, ganarla implica realizar las tres pruebas. Entonces, como les repito, esto lo quiero clarificar de manera inicial para que no haya problemas de ninguna naturaleza. Es menester, repito, ganar los cursos fundantes para poder aprobar con posterioridad los cursos fundados. Espero que esto quede claro. Y como les repito, así como lo hicimos en el semestre anterior, lo repetiremos recurrentemente para que quede claro. Porque por ahí tenía un problema un compañero. Me decía, fíjese que yo me sometí al examen final, pero era porque a mí no me ilustraron, yo no sabía. Lo cual no es cierto, porque nosotros lo explicamos reiteradas veces. Pero se sometió al examen y me pedía que yo realizara los trámites para anular el examen final. Pero ahora hubo un problema. Ustedes recuérdense que hasta para asignarse ha habido un problema por las situaciones anómalas que han ocurrido en la facultad. Entonces, esa plataforma todavía no se puede utilizar. Y claro, lo vamos a anular. Pero para no incurrir en todos estos problemas, es menester tener en cuenta esta reflexión que yo les he trasladado en este momento. Ese es el numeral dos de nuestro conversatorio de introducción. El primero fue el horario, luego señalarles cuál es la ubicación del curso y lo atañedero a la aprobación del mismo, a la existencia de cursos fundantes y cursos fundados. Luego vamos a realizar una breve descripción del curso. Fíjense que para los efectos de este tópico es necesario realizar una distinción. La distinción que aparece en el numeral 321 y en el numeral 322. Fíjense que la enciclopedia jurídica, el derecho, puede ser objeto de diversas clasificaciones. Ustedes ya estudiaron que hay derecho positivo, derecho vigente, etcétera, ¿verdad? Pero una de las clasificaciones más importantes del derecho es el que lo divide en derecho sustantivo y derecho adjetivo. ¿Cuál es el derecho sustantivo y cuál es el derecho adjetivo? El derecho sustantivo es un enunciado de derechos y obligaciones. Es un catálogo de derechos y obligaciones. Mientras que el derecho adjetivo es un derecho relacionado con la dinámica de esas obligaciones y de esos derechos. Probablemente en este momento la idea que yo pretendo transmitir no resulte tan clara, pero voy a traer a cuenta un ejemplo. Repitiendo, el derecho sustantivo es un enunciado, un conjunto de derechos y obligaciones. Aquí les anoté que el derecho sustantivo es el que establece derechos y obligaciones, pero no regula el ejercicio de los mismos. El derecho adjetivo son los procesos, los procedimientos, la mecánica para ejercer esos derechos y obligaciones. Les voy a traer un ejemplo y no es de procesal constitucional ni de constitucional. Ustedes cursaron en el semestre anterior derecho civil 1, donde estudiaron la persona, la familia, el domicilio, la ausencia. Y en la segunda parte estudiaron la familia y el matrimonio. Detengámonos en ese tópico que ustedes abordaron el semestre anterior, lo relativo al matrimonio. Cuando estudiaron el matrimonio, también analizaron que el matrimonio se modifica por la separación, pero se disuelve por el divorcio. El matrimonio deja de existir cuando las personas se divorcian. Entonces, al divorciarse, se establecen una serie de derechos y de obligaciones. Hay dos tipos de divorcio, como les explicó su profesor. Un divorcio voluntario y un divorcio ordinario. En el divorcio voluntario, las personas están de acuerdo en divorciarse. Así es que cuando concurren ante el juez, ni siquiera se le explican cuáles son los móviles que los están llevando a tomar esa decisión. En el divorcio voluntario, las partes, los divorciantes, presentan un proyecto de convenio, como ustedes lo recordarán, que tiene por lo menos cuatro puntos. El primero de esos puntos es a quién se le asigna la guarda y custodia de los hijos procreados. El segundo punto es a quién corresponde la prestación de la obligación alimenticia para los hijos procreados. El tercer punto es la pensión que le corresponde a la esposa si ella no trabaja y si no tiene ingresos. Y el cuarto punto es la garantía de esa obligación, que puede ser una garantía fiduciaria o una garantía hipotecaria. Entonces, ustedes estudiaron en el semestre anterior los derechos y obligaciones que surgen del divorcio. Ese es derecho sustantivo, porque solo se establece quién va a cuidar a los niños, cuál es la pensión de los niños, cuál es la pensión de la esposa y la hipoteca. Pero no se establece la mecánica, la dinámica para resolver esa situación. Eso se estudia en el derecho adjetivo, que se llama procesal. Cómo se redacta la demanda, ante qué tribunal se presenta, qué ocurre si me la rechazan, qué debo hacer si estoy inconforme con alguna de las resoluciones, planteo un recurso, etc. Entonces, adviertan la diferencia entre derecho sustantivo y derecho adjetivo. El derecho sustantivo enuncia derechos y obligaciones. Y el derecho adjetivo nos dice cómo ejercer esos derechos y cómo cumplir esas obligaciones. El derecho sustantivo es hierático, es estático, mientras que el derecho adjetivo es helérico, es dinámico. Entonces, ¿qué estamos estudiando nosotros en este momento? En derecho procesal constitucional. Estamos estudiando derecho adjetivo, porque vamos a estudiar los procesos constitucionales que se utilizan para defender el texto constitucional y para defender los derechos fundamentales consignados en la Constitución. En la parte anterior, en el curso anterior, en derecho constitucional, estudiamos qué es Constitución, las partes de la Constitución, señalamos que en la parte dogmática se enuncia el catálogo de los derechos fundamentales, los espacios libertarios de los ciudadanos y en la parte orgánica, la estructura del Estado, las manifestaciones del poder público, ejecutivo, legislativo y judicial. Ahora, lo que vamos a estudiar es lo relativo a la defensa de la Constitución. Entonces, esa es una primera interrogante. ¿Qué diferencia hay entre derecho sustantivo y derecho adjetivo? El derecho sustantivo, repito, es un enunciado de derechos y obligaciones. Y el derecho adjetivo nos señala, nos establece, nos precisa cómo vamos a ejercer esos derechos y cómo vamos a cumplir las obligaciones. Y les resalto y les insisto que este curso que estamos iniciando está ubicado en el ámbito adjetivo. Nosotros vamos a estar estudiando adjetivo. Todavía ustedes en Penal 2 y en Derecho Civil 2 van a estudiar derecho sustantivo. Nosotros ya estamos en derecho adjetivo. Fíjense que uno de los tópicos, estoy en el numeral 4, que estudiamos en el semestre anterior fueron los medios de defensa de la Constitución. ¿Cómo se defiende la Constitución? Porque la Constitución sufre muchos embates. Hay actitudes irrespetuosas de los ciudadanos y de los propios gobernantes. Entonces, fíjense que nosotros referimos e insistimos el día de hoy que es menester para entender lo relativo a la defensa de la Constitución, traer a cuenta lo concerniente, lo relativo a las partes de la Constitución. Recordarán ustedes que dijimos que la tesis tradicional dividía la Constitución en dos partes, en la parte dogmática y la parte orgánica. Ya dije que la parte dogmática es la que contiene el catálogo de los derechos fundamentales, las libertades, la libertad de emisión del pensamiento, la libertad de acceso a los tribunales, la libertad de transitar, la libertad de disentir, la libertad de asociarnos. Esa es la parte dogmática. Y la parte orgánica, como les dije, es la que estructura el Estado, determinando los organismos que lo conforman, ejecutivo, legislativo y judicial, estableciendo asimismo las competencias de dichos órganos y las limitaciones de los mismos. Les repito, esto ya lo estudiamos, que de conformidad con una tesis tradicional, solo hay dos partes de la Constitución. Pero según criterios novedosos, algunas personas afirman que el preámbulo de la Constitución es parte de la misma. Nosotros explicamos que la propia Corte de Constitucionalidad ha expuesto en diversas oportunidades que no es una parte de la Constitución porque no contiene preceptos, sino solo un enunciado de principios y de valores. Pero sí hay una tercera parte de la Constitución, aparte de la dogmática y de la orgánica. Y esa parte se llama parte práctica. La parte de estudio en este curso. Nosotros vamos a estudiar lo que señalamos aquí en los numerales 6 y 7. Vamos a estudiar la teoría de la defensa de la Constitución, que ya la explicamos en oportunidades anteriores. Yo les he señalado que la Constitución es el texto supremo, La norma prima, como dice la Corte de Constitucionalidad en sus considerandos, es la norma que se encuentra en el pináculo del ordenamiento jurídico. Y la Constitución no puede ser contradicha, opuesta, sesgada, tergiversada por ninguna ley. Porque la ley que la afronta, la confronta, la irrespeta, es expulsada del ordenamiento jurídico o inaplicada en el caso concreto. Entonces, hay muchas maneras de... Perdón. Yo creo que hay un micrófono abierto. Por favor, hay que cerrarlo. Bueno, les hablaba de la teoría de la Constitución. ¿En dónde se estudian los medios de defensa de la Constitución política? Estos medios de defensa de la Constitución pueden ser de diversa clase. Aquí se lo señalo. Pueden ser políticos, económicos y sociales y de técnica jurídica. Por ejemplo, nosotros estudiamos en el semestre anterior los medios de defensa políticos. Un medio de defensa político es el veto presidencial. Las leyes son emitidas por el organismo legislativo. Entonces, agotan un trámite, la gestación de la ley. Y al final del mismo, la ley que ha sido aprobada en el organismo legislativo debe remitirse al Ejecutivo para que la sancione y la publique. Pero el presidente en Consejo de Ministros, luego de examinar la ley, puede determinar que la misma contraría la Constitución y la deta no la publica. Entonces, ese es un mecanismo político de defensa de la Constitución. Otro mecanismo político, según lo estudiamos en el semestre anterior, es la interpelación. El Congreso puede citar a un ministro o a varios ministros porque creen que su proceder es incorrecto y que afronta la Constitución. Entonces, se inicia un juicio político, ¿verdad? Se vota para determinar si después de la interpelación el ministro merece la confianza y si se mete un voto de desconfianza, lo destituyen. Entonces, ese también es un instrumento político de defensa de la Constitución. también hay instrumentos de defensa de la Constitución de naturaleza económica, como por ejemplo la aprobación del presupuesto. El presupuesto lo genera el organismo ejecutivo, pero lo remite al Congreso para que ahí lo analicen, lo estudien, lo aprueben, lo reformen o lo imprueben. Es decir, hay una fiscalización para advertir que el presupuesto se está emitiendo dentro de los cánones constitucionales. Y finalmente, que esto es el tópico que nos interesa, hay un medio de defensa de técnica jurídica que son los elementos que posibilitan la limitación del poder y que son los, ese es el objeto de nuestro, de nuestro curso. Nosotros vamos a estudiar esos mecanismos de defensa de la Constitución de índole jurídico que se llaman garantías constitucionales que también los enunciamos en el curso anterior. Las garantías constitucionales son procesos, procesos jurisdiccionales, ¿verdad?, que se tramitan en el ámbito constitucional. Para eso está la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Entonces, básicamente, así como dice el 7.2, las garantías constitucionales son la exhibición personal, el proceso de amparo, los procesos de inconstitucionalidad de las leyes y tal vez cabría agregar el área data, ¿verdad?, que lo vamos a estudiar. Entonces, esto es básicamente lo que les he señalado y lo repito de manera sintética. El horario de nuestro curso es lunes y miércoles de 19, 20, 30 horas, pero yo no concluyo a las 20, 30 horas ni facultad de exposición la reduzco en base a la síntesis, salvo que la temática sea obstruza o generadora de interrogantes, pues entonces tal vez hasta nos pasamos de las 20, 30 horas, pero regularmente las exposiciones son de 45 minutos o una hora. Dije yo que la ubicación del curso es esta, que está dentro de cuatro materias antecedentes, Derecho Penal 2, Derecho Civil 2, Derechos Humanos en Guatemala, Sociología y Derecho Procesal Constitucional. Les hablé de los cursos fundantes y los fundados. Los cursos fundantes son el cimiento para el desarrollo de otros cursos, como por ejemplo Penal 1, Penal 2 y Constitucional. Para aprobar Penal 2 y Civil 2 y Procesal Constitucional es menester ganar los cursos antecedentes. Sin embargo, les dije que si no se han ganado, ¿verdad?, porque teníamos retrasadas del primer semestre, por ejemplo, ¿verdad?, y hasta recientemente se ganaron, entonces se puede acumular, son la zona se puede mantener vigente hasta 70 puntos en tanto ganamos nuestra rechazada y nos sometemos a una nueva rechazada. Por ejemplo, si no podíamos ganar Penal 1 porque teníamos cursos del pensum introductorio, entonces solo acumulamos son. Cuando ganamos el curso del pensum introductorio que nos faltaba, entonces ya nos sometemos a una rechazada de Penal 1 y ya podemos aprobar Penal 2, ¿verdad? Entonces, lo mismo ocurre con Civil 2 y por supuesto con nuestro curso. Les dije que el antecedente de nuestra materia es derecho constitucional. Luego les hablé de la diferencia entre derecho sustantivo y derecho adjetivo. El derecho sustantivo es un enunciado de derechos y obligaciones, les expliqué con el trámite del divorcio, ¿verdad? En el Código Civil Decreto Ley 106 solo se enuncian cuando se habla del divorcio los derechos y obligaciones y les hablé del proyecto de convenio que se somete a consideración del juez, pero no nos dice cómo se redacta una demanda, ante qué tribunal la planteamos, cuáles son los plazos que debemos observar para dinamizar nuestra pretensión. Eso es el derecho adjetivo. El derecho sustantivo es el enunciado de derechos y obligaciones y el derecho adjetivo es la mecánica, el desarrollo, el ejercicio de esos derechos. Y dijimos que procesal constitucional es derecho adjetivo por excelencia. Luego hablamos de lo que vamos a desarrollar en nuestro curso. Nosotros vamos a estudiar lo relativo a los medios de defensa de la Constitución y señalamos que en el curso anterior ya tratamos este tópico, señalamos que hay medios de defensa de la Constitución de variada índole, políticos como el veto presidencial, económicos como la aprobación del presupuesto, sociales como las actitudes de los grupos de presión para obtener ciertos resultados legislativos y de técnica jurídica. Los medios de defensa de la Constitución política relacionados con la técnica jurídica son los que nosotros vamos a estudiar. Se llaman garantías constitucionales y el objeto de este curso es estudiarlos. Los procesos relativos a la exhibición personal, al proceso de amparo y a los procesos de inconstitucionalidad de leyes, ahora habría que añadir el avias data que ya vamos a explicar en qué consiste. Bueno, esa es la explicación oral, pero quiero adicionar algunos aspectos importantes. Ya expuse esto hace un momento, pero lo reitero ahora. Tenemos dos pruebas parciales, la primera de 30 puntos, la segunda de 40 puntos. El examen final es de 30 puntos, la sumatoria es de 100 puntos. Lo lógico, obvio, normal y esperable es que si venimos limpios entre comillas, es decir, no tenemos ningún curso retrasado, podemos acumular nuestra zona y nos sometemos al examen final, pero puede ser que alguno o algunos tengan alguna retrasada que resulte impeditiva, ¿verdad? Se lo señalé para, por ejemplo, en el curso nuestro, no se puede ganar procesal constitucional si no se ha ganado derecho constitucional. La zona de constitucional se mantiene vigente, pero antes, quiero decir, la zona de procesal constitucional que se acopie, que se produzca, se mantiene vigente y lo que no puede hacerse es el examen final, porque si lo hacemos perjudicamos la zona. Entonces, tampoco no debe entenderse que si nosotros sacamos los 70 puntos de zona ya ganamos el curso. No, es menester realizar el examen final. Si no se realizan tres exámenes, no se puede aprobar, aunque tengamos 70 puntos de zona. Finalmente, les quiero relacionar que es menester que tengamos, porque los vamos a estar consultando con frecuencia, estas leyes lógicas y obviamente es menester contar con la constitución política de la República de Guatemala, con la ley de amparo, institución personal y de constitucionalidad y la ley del organismo judicial. Fíjense que lo voy a reiterar por escrito en la próxima clase, pero se me olvidó, hay que incluir el acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad. Acuerdo número 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, que también es básico porque es una ampliación, aclaración, prolongación de la ley de amparo. Algunos dicen que es otra ley de amparo, pero sea lo que fuere, es un instrumento legislativo muy importante, es un acuerdo, porque la Corte de Constitucionalidad, como lo estudiamos en su oportunidad, está facultada para organizarse y legislar sus actividades. Y venturosamente emitió el acuerdo 1-2013 porque nos permite resolver muchas dudas asumir asumir mecanismos que facilitan el trámite. Por ejemplo, fíjense que ahora, dada la pandemia, no han habido vistas públicas. Antes, dentro del curso, planificábamos acudir a la Corte para presencialmente obtener información de una vista pública para que se viera cómo se desarrolla. pero ahora no es posible. Entonces, ahora se utiliza como estamos nosotros empleando el mundo digital para realizar las vistas públicas porque es sumamente peligroso, sobre todo, como están las cosas ahora. Entonces, eso está regulado en el acuerdo 1-2013. Entonces, les repito, es la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, la Ley del Organismo Judicial, y el Acuerdo 1-2013. ¿Qué textos recomendamos? Miren, hay textos variados, hay profesores guatemaltecos y personas y profesores extranjeros que han escrito sobre estos tópicos, hay una bibliografía abundante, de tal forma que si ustedes tienen a la mano cualquier texto de los que se recomiendan en el programa, que en este momento lo vamos a comentar, aquí lo estamos incluyendo, pues magnífico, ¿verdad? Pero yo en lo personal recomiendo estos tres textos que aparecen aquí en la pantalla. El primero es un derecho procesal constitucional de un famoso, ilustre, esclarecido profesor argentino, que es don Néstor Pedro Zahuez. También hay otro derecho procesal constitucional muy conocido, que es don Eduardo Ferrer Magreveo, y por supuesto, yo quiero recomendar mi propio texto, que se llama Constitución y Justicia Constitucional. Aquí aparece la portada de los tres. Quiero clarificar de manera puntual y enfática que yo no les estoy pidiendo que compren ningún libro, que lo consulten, sí, ahora se pueden consultar por la vía virtual, porque hay bibliotecas virtuales, ¿verdad?, y se pueden. Nosotros trasladamos por la vía del PDF parte de mi texto, algunos tópicos que yo considero interesantes, los trasladamos, ¿verdad?, a efecto de apoyarlos a ustedes, pero les repito, les insisto, que ahora creo que menos que nadie, si alguien me dice, ay, cómo no estás limitando la adquisición de textos, yo no la estoy limitando, pero no está la Virgen para cafetanes, entonces se pueden consultar los textos por esta vía, siempre es necesaria una consulta, como ya nos conocemos, mi examen versa sobre lo que yo expongo en clase, pero hay tópicos que deben ser ampliados, porque resalto que la estructura curricular es muy menguada en relación al derecho constitucional, hay, y no estoy diciendo que los otros cursos no lo sean, una significación especial en el estudio del derecho constitucional, porque la constitución es el texto supremo, entonces todas las leyes tienen que estar adecuadas a la constitución, es muy importante civil, penal, administrativo, sociología, derecho de los pueblos indígenas, etcétera, pero yo me permito manifestar y esto no es una falta de modestia, que el más trascendente y significado es este curso, y sólo hay dos cursos, un derecho constitucional y un derecho procesal constitucional, entonces necesariamente tendrán que hacerse con su curso. fíjense que aquí les estamos acompañando también el programa estudios, entonces como ustedes pueden ver en apariencia el el programa es breve, en la próxima clase vamos a hablar del derecho procesal constitucional, de sus antecedentes, cómo surgió, en dónde surgió, es un derecho muy joven, ¿verdad? Vamos a hablar de la protección constitucional y luego vamos a empezar de inmediato con las garantías constitucionales, vamos a desarrollar el amparo como ustedes lo están viendo, luego la exhibición personal, las inconstitucionalidades que es el control constitucional de las leyes, vamos a estudiar cómo se conforma y se regula la corte de constitucionalidad, el control no jurisdiccional de los derechos humanos, la jurisprudencia y sus efectos, aquí se incluye una vasta bibliografía, que no quiere decir que ustedes tengan que salir corriendo a comprar, pero se puede conseguir, a veces en la biblioteca de un amigo o de un pariente está, hay varios textos, hay 13 textos, aquí está el de don Néstor Pedro Zahuez, hay varios, ¿verdad? El de Don Mundo Vázquez Martínez sobre el amparo, está el de García Esquivel, Fixamudio, que ya le explicaremos quién es, pero yo hacia esta época, bueno, qué raro, porque mi texto tiene casi unos 20 años, digo yo, cuando yo estaba en la Corte de Constitucionalidad, lo escribí, pero yo lo recomiendo y como les repito, algunas partes del mismo se las trasladaremos oportunamente para que ustedes las consulten, ¿verdad? Sobre todo los aspectos jurisprudenciales. debo señalarles que todas las exposiciones, este material consérvenlo por favor y pues lo deseable sería que lo que lo imprimiesen y que lo conservaran porque les va a ser útil para los exámenes y de seguro que para el futuro, pero de todas maneras para las personas que no hayan escuchado esta exposición se va, se sube a classroom así como hacíamos en el semestre anterior y ahí se puede consultar. Ahí lo mantenemos durante un lapso de dos semanas, ¿verdad? Para que quien no vino a una clase pueda consultarlo y bajarlo y imprimirlo y tenerlo, ¿verdad? Así es que bueno, básicamente esta es la exposición de esta noche y a ver, le pregunto a Bayron Saúl Álvarez y por ahí lo ve Bayron bueno, no está ¿y quién quiere contestarme a una pregunta? Dígame, Lick, buena noche ¿y con quién tengo el gusto, perdón? Gustavo, le saluda Lick Gustavito, sí, Gustavito, muchas gracias, usted siempre tan gentil. ¿Cuántos cursos se van a desarrollar en el cuarto semestre Gustavito, que es el número dos? Tenemos cinco cursos programados Lick que sería el curso de Derecho Penal 2, Derecho Civil 2, Derechos Humanos en Guatemala, Sociología y la clase que llevamos con usted que sería Derecho Procesal Constitucional. Gustavito, yo quiero solicitarle que en términos de mucha generalidad me establezca qué diferencia hay entre el Derecho Sustantivo y el Derecho Adjetivo. Ahí están en el 321 y en el 322. Ok, que el Derecho Sustantivo es el que establece derechos y obligaciones, pero no regula el ejercicio de los mismos y el Derecho Adjetivo es definido de manera simplista, es el conjunto de leyes que posibilitan y hacen efectivo el derecho regular de las relaciones jurídicas al poner en actividad al organismo judicial establece los procedimientos para pedir justicia. Muchas gracias, Gustavito. Estoy sumamente agradecido. De nuevo, a la orden. Muy fino. Licenciado, una consulta. Por favor, por favor. Yo entiendo como Derecho Sustantivo y Derecho Adjetivo, por ejemplo, podría ser el sustantivo como lo teórico y el adjetivo como la práctica, más o menos lo entiendo así, no sé si estoy en lo correcto. Pues es una percepción suya, pero me parece muy ajustada a la realidad, aunque lo cierto del caso es que el Derecho Adjetivo no es meramente la práctica, es la dinámica, porque la práctica, la praxis, a veces distorsiona los conceptos básicos del Derecho, pero usted está entendiendo la diferencia que eso es lo importante. Perdón, ¿con quién estoy platicando? Con Ari Valdés, sí. Ah, Ari, muchas gracias por intervenir. Siempre usted tan inquieta, la felicito. Oye, así es Ari, en términos de generalidad es eso, pero recuérdese que ya van a estudiar ustedes Derecho Procesal Civil y se van a dar cuenta y Derecho Procesal Constitucional que también tiene teoría. El Derecho Sustantivo es la formulación de derechos y el Derecho Adjetivo es la ejecución de esos derechos. Gracias, Ari. y oye, es usted muy fina. A ver, eh, perdón, también la dones también la dones tiene la dones alguien está levantando la mano, perdónenme, eh, tiene la palabra. Sí, licenciado, solo lo que decía la compañera, en el sustantivo entiendo, por ejemplo, en el caso de civil, en el sustantivo entiendo que es el código civil y en el adjetivo entiendo que es el código procesal civil y mercantil. No sé si es una buena idea. Así es, esa es la idea. Pero la idea más clara es la que yo les trasladé, pero esa es la percepción, ¿verdad? El código civil contiene instituciones sustantivas porque ahí solo se denuncian derechos y obligaciones y en el procesal civil están los procesos, cómo se ejecutan esos derechos y obligaciones. Muchas gracias por su pregunta. ¿Por qué ahora no estoy advirtiendo yo cuando levantan la mano? A ver, ahí me lo explicas. Muy bien, Pamela Gómez es quien seguía con la pregunta. Ah, Pamela, por favor, Pamela, le pido disculpas pero fíjese que por alguna razón no advierto yo ahora cuando están solicitando la palabra. Pero tiene la palabra Pamela. Buenas noches, licenciado, mucho gusto. ¿Qué tal está? Yo tengo una consulta respecto a los libros que usted recomendó y sería específicamente el suyo, es que yo sí trabajo con texto porque el semestre pasado yo estuve en la sección E. ¿Usted estuvo en la sección? E. Ajá, no estuvo con, no, no, yo no estuve con usted. Entonces, derecho constitucional, nosotros trabajamos nada más la constitución y una serie de cuestionarios que se trabajaron durante el semestre. Usted lo recibió con el licenciado Solares. Exacto, con él. Pues mire, todos tenemos una forma de trabajar. Nosotros utilizamos la exposición oral, así como yo lo estoy haciendo y acompañamos una síntesis como la que ustedes tienen en la pantalla, pero también utilizamos cuestionarios. Nosotros formulamos cuestionarios, no tantos como los que él desarrolla, él creo que desarrolla cuestionarios como de 200 preguntas. Nosotros somos... 375 preguntas. ¿Cuántas? 375. Pero en todo el curso. En todo el curso. Sí, no son tantas. Nosotros utilizamos cuestionarios no tan amplios, pero sobre esos cuestionarios nos basamos para la redacción del examen, ¿verdad? Ajá. Pero mi pregunta es si usted específicamente recomienda un libro. Mire, perdónenme la falta de modestia, pero yo recomiendo el mío, ¿verdad? Pero estoy aludiendo a... No es para que salgan y lo compren, ¿verdad? Porque como le repito, fíjese que lo que pasa es que este texto mío sí es demasiado grande, así es que lo que trasladamos son partes, ¿verdad? Aunque yo creo que ya lo tenemos, ¿verdad? Pero si yo lo quiero adquirir, ¿dónde lo puedo adquirir? Mire, Pamela, para mí es un honor que usted lo... Yo se los voy a remitir, doña Sonia, creo que ahorita me va a decir, tenemos el PDF. Lo tenemos, sí, sí, lo vamos a compartir en claro y también en el grupo que tenemos ahorita como medio de comunicación. Muchas gracias, Sonia. Pues ahorita me comunica doña Sonia que ella va a ser también una interlocutora mía, que les vamos a trasladar el PDF, Pamela, porque para mí, mire, fíjense que le voy a contar la historia de mis libros. Yo he escrito libros de derecho civil, personas de familia, derechos reales, sucesiones, obligaciones, contratos y cuando fui magistrado de la corte escribí sobre el tema que yo conocía que es constitución y justicia constitucional. Este texto que es... Bueno, todos me enorgullecen pero yo nunca he vendido un libro. Fíjense que a mí me pagan los derechos de autor con cierta cantidad de libros y yo los entrego a mis alumnos porque para mí es un honor que me consulten. Pero ahora hemos tenido problemas. Fíjense que el... ¿Cómo se llama Gustavo? Gustavo... Gustavo Lapola. Gustavo Lapola, que es el editor. Fíjense que nos perdimos de vista con esto de los... de la pandemia, ¿verdad? Entonces, él me entregaba una cantidad de textos que yo los entregaba, no a todos los alumnos, porque estas son secciones muy numerosas. Entonces, lo dividía entre una y otra, ¿verdad? pero aquí alguien tuvo la idea de hacer un PDF, ¿verdad? Y se le distribuye a todos. Entonces, en el futuro muy próximo, yo creo que una o dos semanas estaremos tratando este texto. No les ofrezco los otros, porque eso sí vulneraría los derechos de autor. Para mí, estos textos son muy interesantes, pero hay muchos otros, ¿verdad? Hay en la facultad y hay un profesor también que es Carlitos Aguirre que vende sus libros y me conozco uno o dos, pero yo prefiero utilizar el mío. Entonces, yo le agradezco mucho su interés, Pamelita, pero vamos a mandar el PDF en estos días. Perfecto, licenciado, le agradezco mucho su atención. No, a usted le agradezco su intervención. Gracias. Bueno, entonces, para finalizar, una pregunta que le formulo a Jorge Alfredo Hernández, si es que está o quiere contestar. ¿Quién quisiera contestar una pregunta? ¿Puedo yo, licenciado? Sí, por favor, ¿quién? ¿Quién es? ¿Usted es Ari? Sí. ¿Ari? Gracias, Ari. Mire, Ari, ¿cuál es la temática que vamos a estudiar? ¿Cuáles son las garantías constitucionales que vamos a estudiar? Están en el numeral 7. La teoría de la defensa de la constitución, en la cual se dividen dos categorías, que serían los medios de defensa de la constitución política y las garantías constitucionales. ¿Y cuáles son las garantías constitucionales que están en el 7.2? Está integrada por medios jurídicos de naturaleza procesal que están encaminados a reconducir el orden constitucional cuando el mismo ha sido violado por los propios órganos de poder. Continúe, porque ahí me lo dan. Básicamente, las garantías constitucionales son la exhibición personal, el proceso de amparo y los procesos de inconstitucionalidad de leyes. Muy bien, Ari. Muy bien, como de costumbre, magnífica su intervención. Le agradezco la misma. Pues yo les presento... Grande, solo para los alumnos que le habían solicitado, si se encontraban con usted asignados y si aparece la señorita Carmen Patricia López. ¿Sí se encuentra? Permítame, Carmen Patricia López sí está asignada a esta sección. Carmen Patricia, muy bien. Muchísimas gracias, licenciado. Damaris Tamara López también está asignada. Damaris Tamara también está asignada. ¿Y quién más? Gracias, licenciado. Juan Luis Palencia Castro también está asignada. Muy bien, Juan Luis Palencia Castro también está asignada. Evelyn Celestia Aceituno Herrera también está asignada. Evelyn Celestia Aceituno. ¿Y quién más? La señorita Melina, Melanie Elisa Fabiola Hernández también está asignada. Melanie Elisa Fabiola Hernández. Entonces, todos están asignados, todos vamos a trabajar conjuntamente por ventura. Así es que están asignados en esta sección. No sé si me escucharon. Sí, muchísimas gracias, licenciado. Muy bien. Gracias, licenciado. Sí, licenciado, gracias. Muy bien, no, 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 no. Bueno, que tengan buena noche. Fue un gusto estar con ustedes en esta primera sesión de clase y nos estaremos reuniendo a la misma hora para tratar el tópico subsidente que es el origen del derecho procesal constitucional el día venidero que es miércoles para estos efectos. Licenciado, buenas noches. ¿Perdón? Buenas noches, licenciado. Con una consulta, ¿será que puedo verificar si estoy realmente asignada a la sección C? Y, ¿por qué me lo... Bueno, en fin. A ver, deme su nombre, vamos a determinarlo. Chandeli Janeli Juárez Gómez. Mire, el nombre, ¿cómo se escribe? S-H... S-H-A-N-D-E-L-Y. S-H-A-N-D-E-L-Y. Chandeli. ¿Así es? Chandeli Susana. ¿Chandeli Susana? ¿Ese es su nombre? No. No. Es Janeli Juárez Gómez. Ah, no. Chandeli Janeli Juárez. Sí. ¿Quiere que le dé carnet, Soni? Sí, licenciado, porque ella no me aparece. ¿Cuál es su carnet, Chandeli? ¿2019? Sí. ¿Cero, cero? ¿Cero, cero? ¿Dos cuarenta y dos? Dos cuarenta y dos. Es dos cuarenta y nueve. No, perdón, dos diecinueve, cero, cero, dos cuarenta y dos. Así es. Denme unos minutos, Sandy. Gracias. Lic, perdone, mientras lo busca, le puedo hacer una consulta. Sí, por favor. Buenas noches, mi nombre es Jonathan. Gusto saludarle. Perdón, quisiera consultarle, de casualidad, en tercer semestre, usted da civil. Sí, yo doy todos los civiles en la facultad. Doy civil uno, dos, tres y cuatro. Solo que, en la noche, solo doy civil uno y dos, ahora, ¿verdad? Y, en la mañana, en la jornada matutina, doy civil tres, obligaciones y cuatro. Sí doy civil, eh, di civil uno, y ahora estoy impartiendo, o vamos a impartir, a partir de mañana, civil dos, que es derechos reales. Ah, ya, ya, ok. Solo quería consultarle, no sé si hubiera alguna posibilidad. Hay muy buenos compañeros que, pues, dejamos la clase de, bueno, tenemos un retrasado civil, y quisiéramos saber si podríamos, eh, examinarnos la retrasada con su persona. Pues mire, Jonathan, ¿cuál es su apellido? Tecén, yo estaba con usted en la C. Ya ve, ¿para qué se fue? Eh, eh, mire Jonathan, eh, con mucho gusto, eh, yo no tengo problema, eh, pero solo les quiero recordar algo. Bueno, no sé cómo va a ser este semestre, pero, eh, yo les traigo a lado sus cuestionarios, para que ustedes estudien, y que tengan facilidades, eh, en adquirir el conocimiento, y consecuentemente, en aprobar los cursos. Pero, eh, yo no redacto el examen final, recuerde que se lo redacta a coordinación, todos los profesores nos reunimos, pero yo le estaré confirmando esto, pero sí, por favor, yo, para mí, va a ser un gusto que usted se examine conmigo. Hay que arreglar el hecho de que aparezcan en la, en la lista. En el listado, exacto. Hay que pagar con antelación para que los incorporen, ¿verdad? Exacto. ¿Verdad? Entonces estamos, Jonathan, a ver, ¿cuál es? Muchas gracias. ¿Cuántos compañeros son los que son? ¿Cómo? Ah, sí, somos como unos 20 o 30. ¿Cuántos? 20 o 30. Váganme Dios. Está bien, sí, no hay problema. Bueno. Gracias. A ver, ¿qué pasó con Chandel? Chandel y Juárez Gómez no se encuentran con usted asignado. No está asignada. Y Juan Pablo Catalán Llamas, que también consulta, dice que tampoco se encuentra. Bueno, entonces les informo a Chandel y a Juan Pablo Catalán, que no están asignados en esta sección. Bueno, fíjese que yo soy Juan Pablo, una pregunta ahí, fíjese que yo sí me asigné y todo, me enviaron hasta el correo de confirmación y todo. ¿Qué puedo hacer en este caso? Disculpe. Pues realmente no lo sé, pero ahorita vamos a preguntar. ¿Cómo se puede hacer el licenciado o control académico? ¿Qué es en este caso coordinación? Ah, muy bien, muchas gracias. Pues me indican en este momento, Juan Pablo, que si le mandaron a usted esa comunicación, tienen que acudir a control académico para resolver esta circunstancia y o a la coordinación respectiva, que es con la señora Lorena, Lorena, ¿qué es? Lorena Monterroso. Lorena Monterroso. Lorena Monterroso. Y atención al estudiante, que es a donde se están dirigiendo también por ese mismo problema de asignación. Es muy común, ¿verdad? Me decían aquí que se tiene, quienes lo tendrían que arreglar es control académico y la coordinación, pero que se están dirigiendo a dónde? A atención al estudiante. A atención al estudiante, Juan Pablo. Y que ahí es un poco más elérico, ¿verdad? Porque es una oficina que atiende directamente los problemas estudiantiles. Gracias, lic. Igualmente. Gracias, lic. Salud, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado.